Mi ofrenda en correr en el mundo entero, amores y dinero y amores de verdad Y a cambio me piden un te quiero, que yo me muero muero por no poderlo dar Porque estuve viviendo mi vida y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, le dije yo así Que ni se compra ni se vende, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Para comprarlo, creer que el cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende ¡Oye! El día en que tú me conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida, me llegó a durar no sé Y ofrecieron riqueza y honor, que te gasté lo mismo que yo Y hoy que quieres comprar mi amor, tendré que cantarte esta misma canción Ni se compra ni se vende, ni se compra ni se vende Hoy, el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero, para comprarlo, creer que el cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende ¡Ole, ole y ole! ¡Sí, señor!